La onda es cumbia, chapa, inventa guacha ¿Qué me estás diciendo? Me estás sorprendiendo No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que tu amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la Virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la Virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la Virgen de Luján Meta, 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 guacha ¡Sabor, sabor! ¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo No me digas negro, soy igual que tú Si quieres probarme vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que tu amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Soy de la cumbia, soy de la resaca Soy de los boliches de la capital ¡Ahí va! ¡Muida! ¡Se me está por salir el corazón! ¡Me parece! Soy de los que van a pedirle a la Virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la Virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la Virgen de Luján Camina y camina Camina y camina Camina y camina Camina y camina y camina Camina y camina y camina y camina Gracias por ver el video.